Los internos destinados para la matanza del viernes 12 de noviembre dentro de la penitenciaría del litoral tuvieron tiempo de tumbar varias paredes de concreto del penal. Desde el pabellón 3, que es controlado por Junior Roldán, alias JR, se realizaron los orificios para invadir al pabellón 2. Los privados de libertad utilizaron combos y los encargados del control interno de este recinto carcelario no escucharon nada. El blanco, el pabellón 2 de la penitenciaría, comandado por alias Ben 10 de la banda de los chonekillers, mafia que nació de los choneros. Según denunciaron los reos, eran los internos del pabellón 3 y 6, liderados por Junior Roldán, alias Junior, segundo al mando de los choneros, quienes ingresaron al pabellón 2. Estos son los 12 pabellones de la penitenciaría del litoral. Seis están a cargo de los Latin King, los tiguerones y los lobos, que responden a la organización Los Lagartos. Y cinco lidera JR y Adolfo Macías, alias Fito de los choneros. El pabellón 3, 7 y 6, es controlado por Junior Roldán. Y el pabellón 2, 6 y 5, por Fito. Las estructuras criminales se agruparon así, por pedido de los líderes, decisión que fue aceptada por SNAI. Luego de la masacre del viernes, se viralizaron imágenes de la celebración de privados de libertad, que asesinaron a más de 60 reos. Catalina García, 24 horas.